Ahí estamos, asando la gallinita, ve, como estamos aquí, con todos los poderes, asando la gallina, eso es todo, mire, como que es pollo peruano a las brasas, mira esto, riquísimo, ve, de verdad que sí, hoy si vas a comer rico chicha seca, pero hay frío aquí, hace frío aquí, aquí en Hologán estará la parte de este juego, vean, fija, está frío, está bastante frío, la Milena Brava está aquí, no le ha dejado a la madre, no, ahí está, no te dejaron la madre para Milena, no, pero aquí está una gotera, mire, no, pero aquella lleva madre, ve, yo no sé, yo no le he dado a la madre, yo no he agarrado a la madre, y no gallina, ahí hay gallina una y gallina en la otra, pues como, solo porque nada, allá hasta vamos a dar a mi mamá cuando lleguemos a la casa, está, comete gallina asada solo vos, Milena, crees que, crees que, crees que, crees que, no, ahí va a estar con los tabajos, ya la voy a gustar, aquí va a estar la madre, ve, ¿dónde está madre? ¿quién falta de comida? ¿quién falta de comida? Miki, la Sandra, mira, crees que así, con bastante bajón, te comes a tocar y no es así, o sea, no, tres y dos, tiene el valor de comerte unas dejas asada solo vos, Milena, que terrible, ¿con hambre? ¿eh? el pescuezo le tocó, hija, ¿le gusta el buche? ¿le gusta el chupuche? no, el chupuche no le vaya porque no hay de un, ajá, cabal, y ya lo cambié por talapo en la casa, jajajajaja jajajaja era chistín, como que modelano estaba ahí comiendo de sus sopombes, ¿eh? ¿está bueno chistín? está riquísima la sopa, ¿cuántas tortillas acaparó? bueno, pero utilizan nada más los tres, solo tres nomás chistín, te faltan dos, ¿te faltan dos todavía? ajá, jajaja ¿cerra? ¿cuerra? ¿cuerra? ¿está el sopón? ahí está mi sopón, preparadito, ahí está bueno tu sopón, está rico este sopón, ¿está bueno? sí ¿cómo está el sopón? la sopa, me ha mal pensado, ¿Armando la cuarta? dígame ¿cómo está el sopón? rico riquísimo que yo la hice ah, pues le hiciste obviamente mmm hasta hoy en mi vida es acá ¿Clau? ajá ¿cómo está el sopón? riquísimo 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 espere, le vamos a preguntar aquí al marido de la chucha saca ¿cómo está el sopón? jajajaja ¿cómo está el sopón? jajajaja usted dijo que ya viene en Ponte Medio ajá, caball jajaja ya viene en Ponte Medio ¿cantiago joder? jajajaja yo soy el amante del marido jajajaja jajajajajaja jajajajaja jajajajaja vete que con vos sos el propio perro jajajaja un malo vos zorro jajajajajaja vamos a hacer aventura aquí en la tía vaca todavía andas buscando a la madre tía vaca no hay es mi madre yo soy Ese peor se voy a agarrar y voy a considerar que es un madre y le he pegado una de las mordidas, pa. No la lleve. Pero llevas una pezuña, ahí ve. La mera rascadora llevas ahí, ve. Sí, no le voy a dar nada. ¿Sas patas las rascadoras? No, voy a agarrar elotes con ganas. Déjenle a los otros espotes, faltan dos creo, pa. Sí, a Mickey déjale elote. Ahí hay como 20 pedazos. 20 pedazos de lotes todavía. Ah, pues sí alcanza. Voy a llevar la brasa. Venga, visítenos en las cascadas. ¡Jujutla! No, no hay. ¡Ay! ¿Agarra la mordida aquí pues? No, cométela. ¿Vean? Usted está desarmando todo el pollo. ¿Ya lo desarmé ya? Ya lo desarmé ya. Espero. Este sopón les ha quedado... Quizás porque lo hicieron con mucho cariño, con mucho amor y con mucha ternura, pero sí les ha quedado rico. Me encantan los huesos. ¿Ah? Yo sé, mi amor, yo sé. Sí, yo sé. Yo sé, mi amor, yo sé. Eso a mí me consta, hija. ¿Qué? Para que tengas ese, ¿cómo se llama? Ese placer de casarte conmigo porque te gustan los huesos, hija. ¿Para que tengas el granito? Ah, el hígado se le pudra. ¿El hígado se le pudra? Sí, sí. ¿Qué pasaron con la gorda? ¿Qué haces con un listón? ¿Qué color? Sí, 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 sí. Para la lucita. No, no voy a jodgar. La milena no tiene. No alcanzo para la milena. La milena no tiene cuchara, bien, tiene. ¿Voy? ¿Voy a ti, vaca? Sí, 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 sí. Pues sí, vas, cerro. ¿Y vos, cómo te vas a animar a echarte el rifón ahí con la chucha seca de casarte, po? Mañana. ¿Ah? ya chucha queremos ponerle aquí en el buche este también sí pero está rico esto nada esto está aquí con todo lo estoy esperando aquí así si no siempre comemos si no siempre comemos tranquila en el chinchucuyo no es el chinchucuyo este es el chinchucuyo no es mal pensado también le pongo un mordillo en el chinchucuyo le dicen a esto sí o no si al zorro le digo te pego una mordida en el chinchucuyo yo te digo que no este es peligroso de la vuelta el chinchucuyo y me dice va pues te pegue cuando vas en el carro mira eso me va a morir así usted ella no come la mía empezó el último que me iba a terminar por eso estamos como estamos se para comiendo para platicar me ha regalado un poquito de jalapeño hija no quiere caldito de jalapeño mira patrocinado por tienda yita jajaja jajaja hasta las personas no promocionan a su tienda mireyita jajaja tienda margarita jajaja hasta que al día chistín le andaba dejando yo la promoción allá con una cachucha de tigo que andaba llevando ajá hoy triple saldo no lo trajo hoy dije que y andas atendiendo al cerro para vos ese cerro no te quiere chichoseca dejalo abandonalo jajaja aquí dejalo en este frillo van a volver a invitar para la próxima a los 30.000 vamos a ir ahí arriba va por ahí arriba es en que está otro lugar más bueno esto está lindo también aquí pero dicen que hacen cascadas dijera y mandaron a traer al mundo jajaja donde están las piscinas jajaja que más quiere pues y no se lo hemos cobrado el supo mirave pues si va que más quiere pues ya me voy a ir es que el solo pone el vehiculo y no lo pone el almuerzo el pone el vehiculo y nosotros la gallina ajá caballo si tiene que ser camarada te ponga el vehiculo y nosotros el bajón la comidita pues que dice hacemos trato le voy a dar le voy a dar va le gustan las vacas jajaja tiene ganado usted de arriba no? jajaja no? ah pues no miren no deja pago usted de la sopa le deja caer de mal y perrero no tiene allá arriba? no hay no hay pero hermano la gorda te quito la madre mira la vine a hallar ve vaya milena ahí está tu madre ve es un huevo nada más ah? el que? un huevo si tenia huevos a gallina puede morirse no quieres copa provecho para todos buen provecho buen provecho buen provecho este gracias 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 quiero sopa quiero sopa quiero sopa pero es un capillete del agua me pone para mi que es la santa me voy a ayudar yo a hacer esta atorado esta atorado esta buena les quedo rica si les quedo rica esa sopa tia vaca se lucieron con ese sopon ya tenia hambre también se tenia hambre de verdad se lucieron con ese sopon o será que bueno que bueno que aquí como se llama lo que es en la playa y así en los rios hasta las tortillas con salsa eran ricas verdad? si así honestamente? si ya no digamos un sopon que paso lucieta? ya voy a meter mas tortillas o ya no? todavía no? ya se trae tortillas jaja dios guardes no come solo esta niña clave me decía si falta el sopon como esta la que el sopon niña clave? esta bien bueno riquisimo provecho gracias esta bien bueno dos platadas se comio pues no no mas una jaja ya terminaron de comer ya terminaron ya de comer ah la muchacha que ya? mhm ya solo me faltaba solo ustedes faltaban miren yita le presentamos a su nuevo nuero ah no yernos no es nuero babo algo asi por eso por eso ahí no se sabe que va a hacer donde andaban ustedes? que se pierden por todo eso no el vicio no lo dejan para jaja ah el vicio mi teléfono lo llevaba yo tiene plata mira que ricas estas esos puens ustedes jaja y ahorita que vienen ustedes a ver esas montañas les cae bien de verdad el agua nos van a dejar hoy no pero agua es bastante no se preocupe por agua jaja no tambien vale agua con seguro tambien ve el olor ahi milena cristo santo que terrible aqui tenia la chorrea aqui agarren la jaja 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 que pasa caballo Sandra hizo un pedazo de pollo para ustedes gallina jaja es gallina o es pollo? bueno no se sabe tambien que que era babo era gallina era gallina ah era para una hembra ah pues era mitad y mitad tambien eso si es verdad jaja 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 aqui esta mire aqui esta mire quiere mas tortilla que hay tortilla que hay tortilla todavia que hay tortilla todavia bueno entonces nos vemos en el proximo video de aventuras con marleny y y